¿Qué es la profesora Susana Domínguez Cimental? Soy directora de Educación Básica, actualmente coordinadora académica del Instituto Superior Ibérico. He participado en los recientes procesos de promoción del servicio profesional docente, por lo tanto, conozco la experiencia por la que ustedes están por atravesar. Permítanme apoyarlos desde mi experiencia. Ustedes, como futuros docentes, requieren conocer cómo aprenden sus alumnos y qué es lo que deben aprender. Por lo tanto, el objetivo de nuestro módulo es darles a ustedes conocimientos suficientes acerca de los propósitos, contenidos, enfoques, sobre la manera en cómo vienen organizados por campos formativos los nuevos planes y programas de estudio. En este módulo conoceremos algunos de estos temas. Como vieron en el curso presencial, utilizaremos para el desarrollo de las actividades el campus virtual del Ibérico. Es una plataforma sumamente intuitiva, por lo que no requerirá mayor esfuerzo de su parte. Estamos conociendo nuevas formas de aprender, por lo que en el transcurso de las actividades también implementaremos algunas herramientas. Algunas de ellas son los documentos, que es un procesador de texto, las presentaciones que nos permiten elaborar diapositivas para la realización de algunos temas. También aplicaremos o conoceremos aplicaciones para el desarrollo de estas actividades de manera sincrónica, tales como el chat y la videoconferencia. Algunas otras aplicaciones de manera asincrónica, como son el correo y los foros. El sistema virtual de trabajo te permite aprovechar las nuevas tecnologías para que tú generes un aprendizaje autónomo. Eres el autorregulador de tus tiempos. Solo te pido que le dediques tiempo suficiente a las lecturas, ya que algunas son muy extensas, pero el contenido de ellas te permite participar y argumentar en el desarrollo de la actividad. También te pido que estés muy al pendiente de las fechas de entrega, ya que la mayoría de las actividades son sujetas de evaluación. En el desarrollo y en el diseño de las tareas está la rúbrica de evaluación. Te pido que estés al pendiente de qué es lo que se te va a evaluar. También la fecha límite de entrega, invariablemente, es el domingo a las 11.59 de la noche, por lo que te pido no dejes a última hora para la entrega de las mismas, ya que la plataforma se podría saturar y podrías perder la oportunidad de subir tus tareas. Gracias, éxito y bienvenidos.